bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo arrestan al dotolcito hijo del dotol nastra por supuesto homicidio durante atraco la policía nacional arrestó a wasley vecind carmona conocido como el dotolcito hijo del reconocido youtube vencent carmona el dotol nastra tras ser implicado en la muerte de un joven de nombre joshua omar fernández de cena durante un presunto atraco el pasado 16 de abril de este año en el ensanche naco del distrito nacional el relato del ministerio público en la orden de arresto detalla que a eso de las dos 55 de la mañana en la calle josé amado soler sector ensanche naco dn los investigados chiquito luis y wasley veche en carmona el dotolcito se asociaron y para cometer robo en perjuicio de las víctimas y sanel morel encarnación alberto josé reyes jiménez y misael morel encarnación producto de lo cual el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra el dotolcito cómo sucedieron los hechos según el ministerio público el órgano persecutor indica que el dotolcito se encontraba compartiendo en la discoteca vaqués y contacta al taxista danil ramírez santana quien se desempeña como en drive desde su número ya que son conocidos del sector y le solicita que busque al investigado chiquito quien también es un conocido de estos para que lo lleve a dicho bar una vez al taxista lo recoge investigado chiquito éste le informa que busquen al investigado luis por lo que el taxista danil ramírez santana lo recoge dejando a ambos investigados en el bar que es en compañía del dotolcito el documento añada que pasado un rato el investigado wasley veche en carmena el dotolcito vuelve a contactar al taxista danil ramírez santana manifestándole que los vaya a buscar